Nosotros llegamos desde el viernes y el equipo no va con los brazos, creo que es un golpe fuerte para la carrera de algunos, incluyéndome, pero creo que nos hemos levantado estos y demás y no pasa nada, trabajar, nos queda un último partido, hay que ganarlo, hay que sacarlo y creo que ahorita, pues sí, ahí está la realidad, pero uno tiene que regresar a Querétaro y con la sonrisa y con la cara de frente, creo que no fue problema de nosotros porque esto ya era un resultado y un porcentaje que se arrastraba de hace rato, pero hay que tomarnos nuestra responsabilidad, hay que trabajar y seguir luchando para en un año ascender al equipo. Es más complicado asimilar ese descenso cuando este ha sido uno de los mejores torneos de gallos, podría ser el mejor con los puntos que hagan el presidente. Sí, yo creo que aparte te encuentras ideas, desciendes y aparte estás a punto de entrar a una liguilla, creo que eso sí, es fuerte, sí te pega, pero te repito, mis compañeros ahorita están contentos, están tranquilos porque vinimos, les volvimos a ganar y nos vamos tranquilos, ahora hay que seguir trabajando, hay que ascender al equipo y seguir adoptando el amor y sobre todo lo que se ve en las tribunas, la gente de Querétaro que vino nos apoyó y que estuvo con nosotros en cualquier momento. ¿Tú que formas parte de gallos? Yo ya me compraron los gallos, los he completado todo cerrado, pero ya es un hecho que yo me quedo acá, yo encantado la verdad, este equipo me ha dado todo, me ha tratado muy bien y creo que es un buen encaparate en el ascenso para volver a relajar. ¿Qué es la parte de gallos? ¿Te gusta esa opción del plan B de que puedan traer otra franquicia a Querétaro? A mí me encanta, yo creo que la gente es la principal, la que va a opinar, yo creo que se merece esta ciudad tener un equipo en primera división, la afición lo ha demostrado y creo que eso es lo importante, que la gente tenga alegrías y sobre todo un buen equipo en primera. Livo, ¿qué le dices a estos miles que otra vez viajaron para apoyar a muerte, a muerte haya pasado lo que haya pasado? Son tres malas palabras, que qué chingón, que qué huevos y que qué poca madre que están aquí con nosotros, que qué chingón que nos apoyaron y que eso se siente y eso se vive, el voltear y el emocionarte al que se te enchile la piel y la gente ya sabe cómo soy, ya me conocen y creo que yo estoy enamorado de este equipo y por eso decidí regresar.